El desarrollo artístico y cultural nunca se detuvo antes de esta pandemia, no se detuvo durante la misma, no se ha detenido todavía, seguimos en esa condición de confinamiento y aunque nos hemos ido incorporando de manera gradual, y bueno, para esta ocasión, para esta etapa por venir, seguiremos activos, lo hemos estado, estamos y seguiremos muy activos con una programación diversa, enriquecedora, incluyente, democrática, en el sentido de que han sido los participantes seleccionados de muy diferentes maneras, con participación de la sociedad y con la garantía de la imparcialidad de parte de nosotros como autoridades en la violencia cultural. Y para esta temporada tenemos, les decía, una gran, gran programación, digna de mucho orgullo, aún con las condiciones que estamos padeciendo de salud. Se trata de 10 programas culturales que incluyen, están incluidos estos 10 días de programación cultural, pero en estos 10 programas están incluidos 64 días de trabajo, 64 días de actividad constante, en la cual participarán 746 artistas de muy diferentes géneros, desde las artes visuales hasta las artes escénicas, todas las disciplinas artísticas estarán incluidas, así como la literatura. De manera presencial estaremos trabajando en 8 municipios del estado, me refiero a OME, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Nabolato, Mazatlán, Concordia y por supuesto Culiacán. De manera virtual estarán incluidos los 18 municipios, hay algunos que por diferentes razones en algunos municipios hemos tenido que programar solamente de manera virtual. Se trata de, también de 78, todas las actividades están distribuidas de la manera siguiente, son 78 actividades de música, 35 presentaciones de danza, 48 actividades relacionadas con el teatro y en esta jornada esperamos de manera muy conservadora llegar a cuando menos unas 300 mil personas, esos son números muy institucionales, nuestra aspiración en el mayor sentido es llegar hasta un millón de sinaloenses si es posible. Nosotros creo que con los 600 mil que ganamos en la primera temporada de primavera del año, con cerca de 600 mil sinaloenses que pudimos atender, ganamos un público que no queremos perder. La razón por la cual hemos distribuido nuestra programación en ambos formatos, tanto presencial como digital, como de manera virtual, es porque aún estamos en etapa de contingencia, vamos a tomar todas las medidas necesarias para que cuando las actividades sean presenciales no corramos ningún riesgo. Las medidas nos las dictará la protección civil, así lo hemos estado haciendo en los espacios que ya hemos incorporado a la agenda, como el caso del Masín, que está muy bien representado por Alejandra el día de hoy, y del Museo de Arte de Mazatlán, de las galerías, del Teatro Socorro Astol y aproximadamente del Teatro Pablo de Villavicencio. Les decía, todas las actividades están reguladas por protección civil, por la Secretaría de Salud, haremos todo lo posible porque la organización sea óptima, como siempre, y por la misma razón encontrarán que hay un cierto grado de dificultad al momento de programar, porque debido a las condiciones de salud los ayuntamientos han tenido problemas para definir qué espacios tendrían las condiciones necesarias, por lo tanto, y cuáles serían presenciales y cuáles serían virtuales, por lo tanto, próximamente a través de nuestras redes sociales estaremos informando de una manera puntual cuáles serán los espacios que habremos de utilizar y cuántas personas nos podrán acompañar en caso de que haya un número restringido, en caso de no haberlo. Si por tratarse de un espacio abierto, bueno, tendremos que guardar las medidas necesarias, como la distancia de metro y medio, cuando me... Les decía, está distribuida de muchas maneras, de maneras muy diferentes, estos 10 programas están distribuidos de la siguiente manera, Animarte, se llevará a cabo del 15 de octubre al 15 de noviembre, participarán 123 artistas sinaloenses en 4 municipios, será presencial, me refiero a Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y Aome, 18 municipios de manera virtual, 20 grupos sinaloenses, 32 días de actividad de música, danza y teatro, y esperamos beneficiar con este programa a cerca de 40 mil personas. Iba a comentar también acerca de los grupos, habíamos comprometido y hemos mantenido nuestro compromiso, lo vamos a cumplir, ya lo verán ustedes en la programación, habíamos comprometido que los recursos serían distribuidos para, especialmente para grupos sinaloenses, como se darán cuenta, la inmensa mayoría de los incluidos en la programación de este periodo son absolutamente sinaloenses, no incluimos a nadie más, porque la lógica fue que si había recursos, muchos o pocos, todos se quedaran aquí en Sinaloa, aunque fueran para gente nuestra, debido a las pérdidas, a las enormes pérdidas que ha tenido la comunidad artística en sus ingresos, debido a la cancelación de muchos de sus proyectos, especialmente de aquellos que se dedican a las artes esceninas. Después tendremos la temporada, bueno, también tendremos paralelamente la temporada cultural de otoño 2020, que está incluida, esta es la temporada total del 15 al 17 de diciembre, están incluidas también las jornadas de ROC, del 12 al 15 de noviembre, ahí solamente estaremos de manera presencial en Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y la ciudad de Los Mochis, serán 18 grupos, 18 municipios participantes de manera virtual, los 18 grupos de ROC son sinaloenses, siete actividades como conciertos, conversatorios, exposiciones de discos, y bueno, el homenaje a Concho Beltrán, a propósito de esta edición, de lo que nosotros internamente conocemos como festival de ROC, que son realmente, en estas comunicaciones son jornadas de ROC, y estarán destinadas temáticamente a nuestro amigo, comentarista de ROC, amante del ROC, a Concho Beltrán, Concepción Concho Beltrán, quien falleciera recientemente de manera natural, es decir, no fue una enfermedad degenerativa, sino fue un infarto, lo que se lo llevó. Y bueno, en homenaje a su sano fanatismo acerca del ROC, es que todas las generaciones ahora, de nuevo roqueros, estamos obligados a que sepan su existencia, que conozcan su trayectoria. Está también la segunda temporada de música de cámara de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, del 24 de noviembre al 17 de diciembre. Serán 13 conciertos todos los jueves, esperemos llegar a cuando menos 110 mil beneficiarios. Está también el tema de cultura comunitaria, del 17 de agosto al 17 de diciembre, que por cierto ha generado muy buenos comentarios en los medios de comunicación, debido a su nivel de penetración, son trabajos que destacan el trabajo que se realiza en las comunidades de manera muy lúdica, de manera muy práctica, y ha tenido un gran impacto en la comunidad, de manera afortunada. Semana Cultural de Concordia, del 26 al 31 de octubre. La Semana Cultural de Pericos también, que son, ambos proyectos son producto del beneficio que obtuvimos como Estado a través del programa de apoyo a la infraestructura cultural de los Estados, no solamente incluyen beneficios en obra física, sino también en obra social, y es por eso que estos dos proyectos, Semana Cultural de Concordia y Semana Cultural de Pericos, están siendo financiados por el país. Estarán también incluidas en nuestra temporada de otoño la decimonovena edición de la Feria del Libro de los Mochis. En esta ocasión, absolutamente virtual, todas las ferias del libro del país y en buena parte del mundo recurrieron a este formato como el más factible, incluida la Feria del Libro de Guadalajara, que es sin duda la más emblemática del país, y por esa razón las editoriales decidieron no salir, tuvieron también fuertes bajas en sus ingresos y el recurso que tienen destinado para promover sus libros en diferentes estados de la República no fue posible, así es de que recurriremos a este formato también para que de manera virtual llevemos a cabo esta decimonovena edición, sin lugar a dudas tendrá, será una edición singular. Tendremos también el cuarto encuentro literario de las habitaciones propias, del 16 al 18 de noviembre, estará incluido también en el periodo de la Feria del Libro de los Mochis, como nuestro también programa insignia de esta administración, cuando la literatura se designa, se pone únicamente en manos de las mujeres, con muy buenos resultados, por cierto. El Museo de Arte de Sinaloa tiene también una temporada programada desde octubre hasta el 17 de diciembre, Alejandra puede explicar con mayor detalle más adelante en qué consiste. Y me parece que es todo, bueno, de los grupos que van a participar, de la metodología a la que recurrimos, recordarán que emitimos 10 convocatorias para nuestra programación, destinadas a artistas visuales y artistas escénicos, básicamente, además de las jornadas de ROC. Y para explicar detalles de cómo fue que se armó esta programación, voy a ceder el otro micrófono a la Maratán de Mónica. Buenos días, gracias por apoyarnos a difundir las actividades de la temporada concreto de otoño para este último trimestre. Como bien lo comenta Papi, cuando tuvimos esta, posibilidad de ejercer recursos públicos federales para beneficiar a los creadores y los artistas sinaloenses en la pandemia, diseñamos las convocatorias de tal manera que pudiéramos enriquecer nuestra programación y favorecer a los grupos artísticos, como decía Papi, de una manera democrática buscando que participaran tanto los grupos emergentes, como en el caso de Animarte, que le dimos esa prioridad, ese fue nuestro criterio de selección. Vimos una gran cantidad de grupos jóvenes que estaban haciéndonos su propuesta, fueron más de 100 proyectos que recibimos para Animarte y ahí nos dimos cuenta que había una gran calidad en las propuestas, en el armado, entonces pensamos que en una segunda etapa haríamos otra convocatoria para grupos más consolidados. Entonces, en esta Animarte el criterio fue que fueran grupos emergentes y que estuvieran muy bien armados, que tuvieran dentro de lo que cabe una gran trayectoria, porque no son grupos con muchas presentaciones, pero sin mucha seriedad, los vimos como que habían hecho ese proyecto de una manera muy profesional, tenían muy buenos maestros, entonces ahí nos quisimos abocar a favorecerlos. Entonces, ya con este criterio de Animarte fue cuando entramos con la temporada cultural de otoño y ya nos abocamos un poquito más en la selección de los grupos sinaloenses, sobre todo, hay muchos grupos muy conocidos que no están, digamos, en la programación, pero obedece a los lineamientos de las convocatorias, obviamente son algunos candados que es de gente que no tenga ninguna relación laboral con el ICIC, que en algunos casos sí lo lamentamos porque hay proyectos y propuestas artísticas de muy alta calidad, pero aquí se trataba de favorecer en la contingencia a los grupos que están completamente independientes. Entonces, ese fue también nuestro criterio y también en las jornadas de rock que fue como nuestra respuesta, digamos, a lo que podría ser el festival de rock para no quitarle a los jóvenes este foro tan importante que es los festivales de rock la escena del rock. Diseñamos estas convocatorias con unas categorías de grupos que van por los años de formación y la calidad y la propuesta artística y la originalidad, pues ya diseñamos estas convocatorias, aunque el jurado hizo algunas modificaciones, ¿no? Porque finalmente lo que también tratamos es de que como los conciertos de rock van a ser presenciales y ahora no tenemos estas grandes estrellas de rock que tuvimos en otras emisiones que concitaban mucho público. Ahora estamos tratando también finalmente de que con nuestro criterio también hubiera una buena propuesta artística, ¿no? Que fuera un festival que concite público, entonces, ese fue también nuestro criterio, ¿no? por eso decidimos también favorecer a ciertos grupos que son, que tienen mucho público. Y, bueno, también que dentro de la temporada de otoño incluimos unas convocatorias que ahorita va Alejandra Rondo va a comentar más para artes visuales y incluimos también uno para la celebración del Día de Muertos, un concurso de cartel del Día de Muertos que va a ser de manera virtual y también un cartel de un concurso de altares que creemos que quedó muy interesante porque son videos de tres minutos a cinco minutos y la gente puede montar su altar en el patio de su casa, en el estacionamiento del carro, en la cuchera, en un parque y hacer un video, un paneo de su video y eso yo creo que va a generar una expectativa de la gente que vea esta exposición que durará todo el mes de noviembre. Y bueno, pues esas prácticamente serían los criterios de las convocatorias, pero, como lo comentaba PAPIC, ya estas diez actividades ya conforman, digamos, todo lo que es la programación y también en esta idea de hacerlo híbrido, estas actividades que van a ser unas presenciales y otras virtuales, decidimos por criterios logísticos a algunos grupos hacerles video. Entonces, no queremos que por ser video tengan, demeriten la calidad de su propuesta de los grupos, entonces, estamos haciendo, ya llevamos grabados cuatro grupos de Animarte y vamos a grabar otros, van a ser doce grupos grabados de Animarte y ocho presenciales y para la temporada van a ser cuatro grupos grabados y veintiséis grupos presenciales, ¿no? Como se va avanzando las fechas del festival, pues estamos tratando de que el semáforo vaya cambiando a verde y ya tengamos esa posibilidad de que sean presenciales en las últimas actividades, ¿no? Pero siempre atentos a las autoridades sanitarias para ver si regresamos, digamos, a lo virtual, ¿no? Pero esperemos que no. Pero de todas maneras estamos haciendo unos videos muy profesionales que se están grabando a tres cámaras y con un audio profesional, entonces, queremos que la gente que vaya a ver las presentaciones en las plataformas del ICIC, pues lo vean de una manera profesional, que se sienta una producción de calidad y que también a los grupos les quede, digamos, un producto, un producto cultural para su propia carrera, ¿no? Que es un video bien producido. Y bueno, pues estas serían, digamos, las actividades de, de, del último trimestre del ICIC. Dos convocatorias, la primera, la del estudio de riesgo, quinto y sexto, dirigido a artistas emergentes del Estado de Sinaloa, de la cual ya se han seleccionado cuatro propuestas y han arrancado durante el mes de septiembre. Se proyecta la primera exposición a finales de este mes, en octubre, y la segunda a mediados de diciembre. También de parte de la segunda convocatoria que tuvimos para artistas sinaloenses de periodo del confinamiento, se darán resultados este viernes 9 de octubre, una convocatoria que fue dirigida a artistas con una trayectoria ya consolidada, de la cual tuvimos la fortuna de recibir 24 propuestas, las cuales están siendo evaluadas por un jurado externo a cargo de Daniel Garza Zaviaga, el director artístico de la Bienal Defensa, Paula Duarte, la coordinadora del programa de estudios curatoriales de la UNAM, y de Alonso Valtierra, el curador del Museo Tamayo. Este 9 de octubre, a través de las redes del Instituto y del Museo de Arte de Sinaloa, se darán a conocer las dos propuestas beneficiadas, las cuales se estarán exponiendo a mediados de noviembre en el Museo de Arte de Sinaloa. Y también como parte de las actividades que se estarán, como parte de la temporada cultural de otoño, tenemos el 19 de noviembre la inauguración semipresencial de la propuesta del artista Mazatleca Guadalupe Aguilar, la cual se titula a su profundo que sea una revisión a partir del acervo y Sigma Sim con obra del maestro Edgardo Coblen. Y bien, eso es por parte de las artes visuales. Muchas gracias. Hay una extensión de plazo de vencimiento para el artista de estudiar de rock. Vamos a hacer la propuesta del día 15 de octubre y de no llegar a ninguna aceptable o de plazo que el mundo nos va a dar en la ley. Pero creo que ya lo hagan. El caso es que, bueno, paralelamente, en las actividades del instituto no se detienen, me refiero al área de información artística, tenemos ya inscritos de manera formal de poco menos de 900 alumnos, estamos sobre poco más del 60%, cerca del 62%. Esperemos que estos números sigan aumentando, aunque nuestro formato siga siendo absolutamente virtual. Más adelante veremos cuando el semáforo nos lo permita, como el semáforo médico, el semáforo de salud nos lo permita, volveremos a las aulas de manera presencial. Gracias. 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 Gracias.